Muy bien, si me dan bien los compañeros, compañeros de los universos y territorios, por favor, para acuerpar este espacio y como también pues a presentar nuestra indignación ante los últimos eventos que el Congreso pues está presentando. Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos, nos encontramos aún frente al Congreso de la República de Guatemala. En este momento autoridades ancestrales de los pueblos, organizaciones sociales brindarán su conferencia de prensa. Autoridades ancestrales, autoridades campesinas, pueblos enteros, delegaciones de comunidades. En este momento se pronunciarán en contra de la iniciativa de ley 6283, ley para la protección de obtención de vegetales. Y compañeros del medio de comunicación, todos los presentes, vamos a dar lectura a este comunicado que hemos preparado el día de hoy como pueblos originarios. De nuevo, quieren patentar nuestra semilla y criminalizar a cafetinos y cafetinas que se dedican a la defensa de las semillas nativas y criollas. Después de jornadas completas de movilizaciones sociales en las diferentes regiones del país, el 4 de septiembre del 2014, en pleno del Congreso de la República, se derogó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, conocidas como la Ley Monsanto. Esta ley derogada pretendía patentar y privatizar las semillas nativas y criollas. La defensa, conservación y siembra de las semillas nativas y criollas son legales importantes que nos heredaron los abuelos. Ellos heredaron las semillas que ahora sembramos y producimos en las parcelas. Sin embargo, la herencia y pertinencia cultural sobre las semillas nativas y criollas contrastan con los objetivos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. ¿Qué es UBOT? La UBOT es la identidad que estudió en París a principios de la década de los 60, que busca intervenir capital en el mejoramiento de plantas y semillas y generar ganancias en el proceso de investigación y experimentación. En la actualidad, 78 países se han adherido a la UBOT y Guatemala ha iniciado su procedimiento de adhesión. Es importante destacar que para adherirse se debe aprobar en el Congreso de la República la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, Ley Monsanto. Esta ley forma parte del convenio UBOT, ratificado por Guatemala en el marzo del Tratado de Libre de Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos el 19 de marzo del 2005. Debido a las consecuencias de este tratado, en su movimiento La Red Star realizó movimientos para rechazarlo. En 1978, el convenio UBOT tenía cuatro características para registrar una variedad semilla o planta. Entre ellas, ser distintas y distinguibles, es decir, que tiene que ser una semilla o planta diferente a otras plantas. Se homogenea, tiene que tener características iguales, ser estable, tiene que subsistir para la siguiente generación. Pero en 1991, el convenio UBOT incorpora a una nueva versión que las nuevas creaciones fitogénicas podrían ser partejables como se patenta cualquier invento. Deja al criterio de cada país la autorización de liberar variedades para usos no comerciales. En este caso, lleva al criterio de cada país si autoriza o no la patenización de las semillas criollas y nativas de los campesinos y pone restricciones al uso de nuevas variedades para la creación de la próxima generación. Pero en Guatemala, un alto porcentaje de semillas son nativas y criollas y es uno de los centros de orígenes de maíz. Esto quiere decir que la patenización sí alcanzaría a las semillas nativas y criollas. Aunque las autoridades opten a evitar la privatización de estas semillas, dicho criterio es sólo para calmar las inquietudes de la masa indígena y campesina al momento de aprobar la ley Monsanto. En Guatemala, el 10 de junio de 2014, se aprobó por primera vez la ley de vegetales, ley Monsanto. Sin embargo, gracias a la resistencia de los pueblos, esta ley fue derogada el 4 de septiembre del mismo año. Los pueblos salieron a las calles a defender las semillas nativas y criollas. Las autoridades ancestrales y las organizaciones que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala a realizar a raíz de estos acontecimientos comenzaron a construir de forma colectiva la construcción de la ley de biodiversidad y conocimientos accesibles que en la actualidad es la iniciativa que se centra en este tema. La reactivación de la ley Monsanto en julio del 2023. El 27 de julio del 2023, el Gobierno de Guatemala publica una nota donde informa el avance de la protección para la obtención de variedades vegetales. La nota resalta que los representantes del sector privado y sector público y privado vinculados al sector agrícola se unieron en la Comisión de la Agricultura y fiesta en el Congreso de la República para afinar detalles de las iniciativas para la producción y obtención de vegetales. Esto quiere decir que quieren reactivar la ley Monsanto. La ley Monsanto viola los derechos de los pueblos y responde a intereses de la parte empresarial neoliberal y beneficias a empresas transnacionales de semilla como Bayer Monsanto, Juventus, Jumbo y Pesca, Sintro, Lai, representado por Altroquima en Guatemala. En el artículo 44 de la ley establece el delito de la violación al derecho del confesor, señala que comete el delito de violación de derechos del confesor, quien produzca material de una variedad protegida. El responsable será sancionado con uno o cuatro años de prisión y multa de 50.000 a 100.000 dólares. Esto quiere decir que al momento de pacientar y privatizar las semillas nativas y criollas, patrimonio y cultura de los pueblos, las y los campesinos ya no podrán conservar y cultivar sus semillas porque serán castigados con cárcel y sancionados con una fuerte cantidad de dinero. Este artículo criminaliza a las y los campesinos que se dedican a la agroecología, soberanía libertaria y defensa de las semillas nativas y criollas. Ante este contexto, las organizaciones que forman parte de Red SAC exigimos a los representantes del sector público y privado vinculados al sector agrícola y a la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, dar marcha atrás a los avances de la reactivación de la iniciativa de la Ley para la Protección y Obtención de Vegetales, Ley Monsanto. B. A los diputados y diputadas del Congreso de la República a no aprobar la Ley para la Protección y Obtención de Vegetales, Ley Monsanto, cuando llegue en el Pleno. C. A las organizaciones sociales, autoridades ancestrales, a defender nuevamente las semillas nativas y criollas, ante el peligro de la patricización y privatización y evitar la criminalización de los trabajadores y trabajadoras del campo. D. A los diputados electos que al tomar la posesión, agendar de forma inmediata la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, iniciativa 6086 para su aprobación de urgencia nacional, debido a que es una ley elaborada por los pueblos. Las semillas nativas y criollas representan la vida e identidad de los pueblos. Gracias, compañera. Vamos a darle el espacio a la Secretaría de la República. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos los presentes, autoridades presentes, organizaciones sociales, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, pues, tomo la palabra únicamente para dar una noticia urgente y alarmante también, que consideramos una falta de respeto, un desafío a los pueblos indígenas, a los derechos de los pueblos también, que hoy estamos demostrando acá cómo es la biodiversidad de nuestros pueblos y en estos momentos el Pleno del Congreso acaba de pasar a comisión la Ley 6283, la Ley Monsanto. Nosotros estamos acá negándola, pero el Congreso la está pasando. Esto es una falta de respeto, es un desafío directo a las autoridades, a los pueblos indígenas, porque hoy mismo le estábamos manifestando también al Ministerio de Agricultura, en una situación que tuvimos, que esto no puede ser y que detengan esta ley. Ellos desconocen realmente los procesos de los pueblos, están desconociendo la riqueza milenaria ancestral representada en las diferentes razas y variedades de los alimentos que hoy conocemos y en estos momentos, pues, esta ley va aceleradamente, ¿verdad? Y hay intereses grandes detrás, aprovechando también todo lo que está sucediendo en contra de nuestra democracia, aprovechando que estamos siendo agredidos de varios frentes por parte de este sistema que nos está dominando, que nos está violando los derechos constantemente. Ellos, pues, hoy están pasando esta ley. Hacemos esta alerta para que llevemos este mensaje más allá y que nos vayamos preparando como pueblos, porque seguramente nos va a tocar nuevamente defenderlo en las calles, como lo hicimos en el 2014. Hacemos un llamado a los diputados de la Comisión de Agricultura y Pesca, que son la comisión que se ha nombrado, a no dictaminar favorablemente esta ley. Si se genera ese dictamen favorable, va a seguir avanzando. Aquí podemos comparar. Nosotros presentamos la ley de los pueblos, la 6086, el año pasado, y esa no ha avanzado. Y hoy, esta ley que fue presentada el 6 de septiembre, aquí a dirección legislativa, inmediatamente le están dando lectura y le están asignando la comisión, violando flagrantemente los derechos de los pueblos, e ir respetando las decisiones de las autoridades de que esta ley no avance y que se retire del orden legislativo. Mantenemos esa posición y hacemos un llamado a todos los pueblos en Guatemala, a todas las organizaciones sociales, al sector campesino, al sector de mujeres, al sector de jóvenes, al sector de estudiantes, que nos sumemos a esta lucha, porque esta lucha es una agresión directa a algo sagrado y elemental como son nuestros alimentos. Es una herencia milenaria, ancestral, del maíz data, de hace más de 10 mil años de existencia, y esto está siendo muy amenazado seriamente con la imposición de esta normativa 6283, que hoy quedó claro también en la citación, que es un proceso excluyente, discriminativo y racista, porque se excluyó de toda la discusión a los pueblos indígenas y al sector campesino. Así es que hacemos este llamado y denunciamos desde ya a la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso para que los identifiquemos también con nombres, vamos a estar circulando los nombres, y le exijamos a esta comisión que dictamine desfavorablemente esta ley para que ahí quede anulada. Esta información es urgente y pedimos que se lleven a los cuatro públicos cardinales para que nos preparemos, porque a como van este pacto de corruptos y la élite depredadora, nos van a seguir violando nuestros derechos que tenemos como pueblos. Las semillas no se venden, se sientan y se defienden, las semillas no se venden, se sientan y se defienden, las semillas son vida, no mercancía, las semillas son vida, no mercancía. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¡Muéramos Nato! ¡Muéramos Nato! Vamos a realizar la siguiente actividad como pueblos, reconocemos que hay un principio muy importante que es el poder compartir, y desde las compañeras, desde las mesas, hay quienes nos vamos a compartir las semillas, para que es compartir y llevar a nuestros territorios, entonces estamos una vez más invitados a pasar a las mesas, y para que sea, pues llevar semillas para sembrar, pues podemos hacer que sean los mejores actos que podemos seguir haciendo como pueblos. Ha sido ese el comunicado, el pronunciamiento de las autoridades y de las organizaciones. Tendremos realizar una entrevista sobre lo que se acaba de dar a conocer, este dato urgente que se acaba de dar a conocer. Es muy interesante lo que se ha dado a conocer en este momento, qué significa haber pasado la ley, cuál es el estado actual de esta iniciativa 6283. Bien, como vimos, el 6 de septiembre fue presentada a dirección legislativa y se le asignó el número de 6283. Eso quiere decir que la Junta Directiva debía agendarla para que el Pleno la conociera y se le asignara una comisión, es el proceso normal que toda iniciativa de ley lleva, ¿verdad? Esto lo han hecho aceleradamente, ¿verdad? Porque si la presentaron el 6 de septiembre, hoy ya la están pasando al Pleno para conocimiento y se le asignó la comisión. Ahora lo que toca es que esta comisión, que es la misma que la presentó, porque es la Comisión de Agricultura y Pesca, le dé dictamen favorable o desfavorable. Si le da dictamen favorable, pasa entonces a las tres lecturas que corresponden al Pleno para su aprobación. Eso ya sería el proceso siguiente. Entonces, ahorita está en comisión para que sea dictaminada. Es grave, tomando en cuenta el proceso acelerado que está siguiendo, ¿verdad? Como ponía en comparación, nosotros presentamos la 6086, la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, el 31 de mayo del 2022, y esa ley no fue agendada, no ha sido agendada. Y esta que lleva unos días ya fue agendada. Entonces, nos da la idea de los intereses que hay en este Congreso, la presión que hay también de los grupos y sectores empresariales para presionar o comprar a los diputados para que esta ley pase. Nosotros sabemos de que siempre en este tipo de movimientos hay mucho dinero detrás. Y no nos cabría la duda, tomando en cuenta que tenemos un Congreso corrupto que está lleno de gente que está vendiendo al país, son vendepatrias, son esbirros de la patria, y están vendiendo en este tema nuestros alimentos a las empresas semilleristas. Se las están regalando. Es un robo descarado el que esta ley está haciendo con nuestras semillas nativas y criollas de los pueblos originarios. Según su análisis, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta celeridad ahora que se está habiendo una transición del gobierno? ¿Es interesante por este aspecto? ¿Por qué ahora? Pues los análisis nos dan el resultado siguiente, de que esa transición está marcando un antes y un después en el planteamiento que está haciendo el presidente electo, que es el del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo. Creemos que ahí hay un aliado para nosotros también, ¿verdad? En el tema de las semillas, y en este sentido ellos sienten un enemigo, ¿verdad? Entonces, nuestras conclusiones nos llevan a que lo quieren pasar estos seis meses que son de transición, para que cuando él llegue al poder ya esté avanzada la ley, ¿verdad? O ya esté pasada incluso, ya esté hasta vetada por Yamatey. O sea, la pueden pasar hasta de urgencia nacional. Esa es realmente la preocupación, ¿verdad? Porque tienen el oficialismo, el control ahorita, y lo podrían hacer si ellos lo decidieran. Pero creemos que obedece a eso, Maco, que ellos quieren hacerlo antes de que llegue el nuevo gobierno, que ahí no tendrían las mismas condiciones. Ahorita tienen las condiciones idóneas, porque hay corruptos, porque hay vendepatrias, y porque hay gente que no le interesa más que su propio beneficio y ponen en riesgo seriamente a nuestros alimentos, ¿verdad? Como hoy lo hemos venido a demostrar aquí, estas variedades están amenazadas con la introducción de estos derechos de obtentor que se están negociando con esta ley de protección de obtenciones vegetales. Ya el compañero de RETSA, Pablo Sigüenza, nos daba unos puntos que el representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, les dio a la comitiva de RETSA que se reunieron con ellos. ¿Qué podría decirnos también de esa reunión que se sostuvo con el MAGA? Mire, aquí es como decir que da pena ajena, ¿verdad? Realmente cuando hay funcionarios de este tipo, nos pudimos dar cuenta de que no hay un conocimiento de lo que están aprobando, de lo que están ellos avalando, ¿verdad?, con sus posicionamientos. Realmente no se está tomando en cuenta el derecho de los pueblos a poder decidir sus propias formas de alimentación, ¿verdad?, la soberanía alimentaria en este caso, y nos damos cuenta de que son decisiones y que son funcionarios, que son racistas, discriminadores y que son excluyentes también, ¿verdad? No supieron darnos muchas respuestas, sus respuestas eran ambiguas y sí, ellos mismos nos decían que ya el reglamento de la ley está hecho, por ejemplo, ¿verdad?, y eso es algo que es extraño, que una ley que ni siquiera ha sido aprobada tenga ya un reglamento. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el Ministerio de Agricultura está trabajando en función de esos intereses, de esta presión que hay de los grupos de poder, como son las empresas transnacionales semilleristas y los grupos capitales nacionales que están aglutinados, sobre todo en Agrequima. Muchas gracias, David. A la FEGER nos sintonizan personas de todos los territorios de la clase social campesina, pueblos originarios. Quisiéramos que desde tu análisis dieras indicios de por qué los transgénicos son malos para la salud, para la economía, para los propios productores de las semillas quienes han resguardado ese conocimiento ancestral, ¿cómo le va a afectar a la población y a quienes nos están sintonizando? Claro, sí. Estas variedades que generan modificando genéticamente los alimentos son modificaciones que son de laboratorio, que toman de base nuestras variedades milenarias. Por ejemplo, un maíz que ha sido creado hace más de 6.000 años, por ejemplo, que ha ido evolucionando de generación en generación, que ha ido siendo mejorado. Los transgénicos toman esta variedad, la modifican genéticamente para que pueda ser usada con agrotóxicos que ellos mismos crean, ¿verdad? Se va generando un ciclo económico para ellos beneficioso y para los pueblos negativos. Pero genéticamente las plantas van a contaminar las variedades nativas. Y media vez haya una contaminación genética ahí, puede que una variedad, como te digo, que pueda tener 10.000 años de existencia, se pierda totalmente porque va a estar ya contaminada genéticamente. Entonces, ellos hablan de homogenizar también las variedades con los transgénicos. Eso se trata, ¿verdad? Que solo va a haber una variedad, ¿verdad? Homogénica con ciertas características. El maíz nativo no es así. Hay maíz que resiste al calor, que resiste al clima frío, que resiste a una altura diferente, que resiste a distintos factores, ¿verdad? Pero son variedades distintas, son razas distintas. Y eso está amenazado con la introducción de estas semillas transgénicas. Aquí el llamado es realmente a todo el país, ¿verdad? A toda la población a que volteemos los ojos a esto. Yo sé que estamos con el tema de defender la democracia, que no hay que dejarlo también, exigir la renuncia de Consuelo Pora, de Curruchiche, por el golpe de Estado que están dando. Pero este es un tema también que está metiendo con los alimentos, con la salud, con la biodiversidad, el medio ambiente. Entonces hacemos un llamado a toda la población, a los pueblos indígenas, a las autoridades ancestrales, a las organizaciones sociales de mujeres, de jóvenes, que estemos atentos, que nos sumemos a esta lucha, porque seguramente nos va a tocar que ir a las calles para hacer retroceder esta intentona que tienen. Que no nos quepa la menor duda que pueda pasar de urgencia nacional, y esa es nuestra preocupación, porque ellos siguen teniendo el control de este nido de ratas que han convertido nuestro Congreso de la República. ¿Considera que por esta celeridad que se le ha dado, sí podría pasar de urgencia nacional? Yo creo que sí, es muy alta la probabilidad. Están aprovechando todas las distracciones, incluso ahorita estas fiestas de independencia, que son de los pueblos de invasores, digamos, están siendo aprovechadas, porque la gente está metida en eso. La gente está ahorita metida viendo el golpe de Estado que están dando. La gente está en las calles contra ese golpe de Estado. Estamos hasta cierto punto distraídos en eso, mientras que este tipo de leyes normativas las están pasando. Y esta ley ya habían intentado pasarla, ya había pasado, pero se derogó. No nos cabe la menor duda de que hay intereses económicos fuertes que están financiando para que esta ley se conozca de urgencia nacional. Y conociendo a estos traidores de la patria, que lo están haciendo, lo van a hacer. Porque lo han hecho contra el pueblo, innumerables veces. Y no nos extrañaría que lo hicieran en estas condiciones que estamos viviendo. Muy bien, este es uno de los principales poderes del Estado. Ya usted ha mencionado sus protestas en contra de estas personas. Sin embargo, ya los guatemaltecos volvieron a votar. Ya no se puede cambiar a las personas que estarán aquí dentro en los siguientes cuatro años. Pero, ¿cuál sería su llamado a estas nuevas personas y a los guatemaltecos para elegir bien a sus autoridades? Pues que tomemos conciencia, que veamos el accionar de los diputados. Realmente, cuando damos un voto por una persona corrupta, estamos condenándonos. Y en este caso, que hay diputados que fueron reelectos, que entendemos es por falta de conciencia de la población, también falta de información, también están condenando el futuro, el presente de las nuevas generaciones. Porque sabemos que van a actuar mal. Pero a los nuevos diputados que están entrando al Congreso por primera vez, o que no son reelectos, les queremos decir, ¿verdad?, que tomen en cuenta el sentir de la población, que se recuerden que están ahí por el voto popular y que es lo que hay que respetar. Y si la decisión del pueblo es decir no a este tipo de leyes, que ellos no los sigan avalando, ¿verdad?, que entren en conciencia. Estamos hablando también del futuro de ellos. El dinero no los va a proteger de enfermedades. No va a haber, como decir, algo que ellos puedan ganar con esto, ¿verdad? Al contrario, va a ser contradictorio. El dinero no los va a salvar. Igual van a empezar a padecer de diabetes, de cáncer, porque estas semillas que están queriendo patentizar, ingresar al país, van a causar mucha enfermedad, mucho daño al medio ambiente y ya no vamos a poder recuperar, porque vamos a necesitar miles de años para recuperar una variedad de las que vayamos perdiéndose. Su mensaje final a las nuevas autoridades del Ejecutivo, Karin Herrera y Bernardo Areval. Pues que se mantengan en la línea igual del respeto hacia la población, ¿verdad? Nosotros pudimos hablar con algunos representantes de este partido. Ellos nos manifestaron que son antitransgénicos, por ejemplo, que son también, que valoran la biodiversidad, que promueven la agroecología. Pues que se recuerden de eso, ¿verdad?, que lo tomen en cuenta ahorita que estén en el poder, porque ya son electos, ¿verdad?, y eso hay que respetar esa decisión popular. Que se recuerden de eso y que en principio cambien el MAGA, el enfoque del MAGA, ¿verdad? El enfoque del MAGA va en una cuestión de producción convencional de alimentos, ¿verdad? Ellos van a tener el poder de poder cambiar esto, ¿verdad?, y volcar a una estrategia que sea nacional para el desarrollo de la producción orgánica agroecológica. Eso lo pueden hacer y les invitamos, les hacemos el llamado a que lo hagan, ¿verdad?, que lo cumplan, porque fue también parte de los compromisos que están plasmados en su plan de gobierno, ¿verdad? Muchas gracias, David Paredes, de la Red Nacional, por la defensa de la soberanía alimentaria en Guatemala, Red SAG. Gracias. Gracias. Es... ¿Cómo se desarrolla esta actividad? ... ... ... Intentaremos obtener más puntos de vista al respecto de esta actividad. Vemos la protesta de la población, no a la ley Monsanto, no a la ley de protección de obtención de vegetales. ¿Cuál es el punto en común de todas estas exigencias, de todas estas leyes? No a los transgénicos, no a la modificación de las semillas, no a la privatización de las semillas nativas y criollas. Sí, al respeto del conocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, garífunas, xincas y mayas, en su mayoría mayas, aquí en Guatemala. el respeto a la soberanía de los pueblos, de su administración alimentaria, de su administración de centros ceremoniales, en otros temas. respeto a la soberanía de la soberanía de la gente, del pueblo. Vemos que el mercado aún está activo, aún hay intercambio, aún hay venta de diferentes productos. Vemos aquí semillas de apazote, vemos distintos tipos de especias, apazote, eucalipto, pericón, insulina, romero, sal negra, albahaca, flor de muerto, ruda, menta, zacate de limón, salvia santa, lavanda, cola de caballo. Son algunos de las cuestiones de los productos que se comercializan en esta ocasión. Vamos a intentar obtener alguna declaración. Agradecemos su sintonía, su participación en esta transmisión en directo, desde el Congreso de la República. Un poquito más lejos, por aquí estaría bien. Bueno, seguimos frente al Congreso de la República, zona 1 de la ciudad capital. Nos encontramos con una de las participantes de esta feria de semillas nativas y criollas, que se ha constituido frente al Congreso como una medida de protesta contra la iniciativa de ley 6283. Es un gusto, coméntenos su nombre y de dónde viene. Muy bien, soy Silvia Menchú, de Santa Catarina Palopó. Aquí ya no venimos por organización, aquí venimos ante esta indignación que este gobierno nos mantiene, nos mantiene atacando a cada momento, y ahorita está cometiendo un grave delito con los pueblos originarios, ya que nos está ofendiendo al tener esta ley Monsantos, que está quitando nuestras semillas. Nosotras no le vamos a permitir este tipo de violaciones, vamos a bajar a las poblaciones para que sepan lo que es capaz el pueblo cuando se meten con algo que nos han heredado nuestros ancestros. Nosotros no le debemos nada al gobierno, no nos da nada, al contrario, nosotras les traemos con nuestras semillas la producción de nuestros productos, traemos la alimentación en el plato de todo guatemalteco y guatemalteca, en ese sentido le pedimos a todo el país que se una a esta lucha, porque esta no es lucha de pueblos originarios, sino es una lucha de la alimentación que tenemos y sagrado para nosotras. ¿Las autoridades de gobierno, sector privado, les han consultado alguna vez sobre esta imposición, patentizar las semillas, pretender interferir en el conocimiento de los pueblos originarios para la producción de alimentos? Usted sabe y toda la población sabe que estamos ante corruptos, que no preguntan nada, hacen lo que les da la gana, jamás bajan ni siquiera a visitarnos, solo cuando quieren en la votación. Nosotros no sabíamos nada, pero ahora estamos enterados y vamos a estar vigilantes de esta ley, porque les vamos a enseñar que con los pueblos originarios no se juega y que estamos totalmente en la defensa de nuestras semillas y no les vamos a permitir ninguna otra ley que atente con nuestra vida, que atente contra nuestra soberanía alimentaria. Para nosotras es sagrado el maíz, es sagrado a las semillas, porque a diario nos dan nuestra subsistencia, a diario convivimos con la madre tierra. Nosotros no creemos en esa salud mental desde el juzgamiento, sino que el trabajo, la interacción que tenemos con nuestra madre tierra nos ha dado nuestra salud mental y les vamos a enseñar que lo vamos a defender. Esa diría usted que ha sido la manera ancestral en que los pueblos han gestado su alimentación, han preservado sus semillas originarias. ¿Cómo ha sido también esa relación con todo el ambiente para los pueblos? Tristemente decirlo que nosotras y repetirlo, que el Estado a nosotros no nos mantiene, el gobierno no nos mantiene, nosotras hemos sabido sobrevivir desde todas nuestras prácticas ancestrales que nos vienen heredando. Nuestras manos, nuestros pies, están en danza con la tierra, con la producción, con la siembra, con la cosecha. Vivimos de nuestra madre tierra y sí, esto queremos heredar a los jóvenes para que no sean ni mosneros de ellos, ni que esperen, sino que con su autonomía sepan decidir y sepan ver por quienes votan en los próximos años para que esto no siga como estamos viviendo ahora. Precisamente, a las nuevas personas electas, ¿cuál sería su mensaje? Como representante del pueblo de Palopó, Sololá, ¿qué le diría usted a los nuevos diputados, diputados del Congreso y a Karin Herrera, vicepresidente electa, Bernardo Arevalo, presidente electo? Señores, sabemos que no es fácil para todos nuestros aliados que tenemos adentro, los vamos a acompañar, pero ustedes tienen que informarnos qué es lo que pasa, no deben de hacer negociaciones sin que lo sepa el pueblo y a los corruptos lo que les vamos a decir, que esta vez no nos vamos a dejar, que nos han dejado una buena enseñanza, que lo único que hicieron es quitarnos el miedo, no les tenemos miedo, ahora esos 130 corruptos que están ahí, los vamos a estar monitoreando, fiscalizando, vigilando y que el Alan Rodríguez esta vez le va a pagar al pueblo todo lo que le debe. Muchas gracias, ¿puede usted en su idioma materno brindarnos un mensaje sobre lo que se está llevando a cabo aquí, la defensa de la soberanía alimentaria? Yo dejaría tal vez el mensaje, como somos varios pueblos los que convivimos, mejor lo dejaría en español y ya lo que dije es para todo el pueblo porque este no es un tema de los pueblos indígenas, este es un tema que le compete al país y todos los que comemos y sobrevivimos de nuestra soberanía alimentaria. Muchísimas gracias por su participación. Vemos a la población en su protesta. Vemos las exigencias. Agradecemos que continúe en esta transmisión en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Le deseamos también un buen provecho pues ya son horas del respectivo almuerzo. Son pueblos desde todos los departamentos quienes han participado. Baja Verapaz, Rabinal, Región Chortí, Jocotán, Camotán, Región Centro, Pocomames de Chinautla. Han sido así algunas de las intervenciones que hoy se están desarrollando. Nuestro maíz es sagrado, no a la ley Monsanto. Tal como lo mencionó la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. La protección de las semillas nativas y criollas es la propia protección a la vida. Esta feria de semillas continúa en la ciudad capital en el Congreso de la República de Guatemala. vemos como las autoridades y los pueblos degustan sus alimentos en esta ocasión. Sin embargo, intentaremos obtener una última intervención. ¿Usted podría? No. agradecemos que permanezca con nosotras y con nosotros iremos finalizando esta intervención en esta ocasión. Vemos como los pueblos se han organizado para sus alimentos. Mientras vemos también de este lado las protestas. Disculpe, gracias. Vemos. Defendamos nuestras semillas nativas. Es nuestro derecho. Las mujeres mayas campesinas guardianas de las semillas. Potente mensaje. Las mujeres mayas y campesinas guardianas de las semillas. Defendamos nuestras semillas nativas. Carteles artísticos dibujados a mano, pintados a mano. Las semillas son vida. No son una mercancía. Alto. No al la iniciativa de ley con número de registro 62 o 83 ley de protección para la obtención de vegetales genéticamente alterados. feria de semillas nativas y criollas en la ciudad capital de Guatemala. Ya esta actividad está llegando a su fin. Ya se ha dado el comunicado de prensa en esta ocasión. Le agradecemos a usted que nos acompañó. aquí frente al congreso de la república de Guatemala estuvo con ustedes Marco Hernández del noticiero Mayacat desde la redacción de Mayacat Juan Pablo Montenegro desde los territorios las y los periodistas con enfoque comunitario que llevan estas informaciones hasta su hogar. Muchas gracias nos veremos en una próxima oportunidad permanezca atenta atento del acontecer nacional. Para el noticiero intercultural Fejer Mayacat Marco Hernández informando desde los territorios. Agradecemos sus comentarios Dios los proteja a todos nos dice Pedro Ischú Pedro Ischú un gran abrazo muy buena tarde Gracias .